Música Yo quiero dedicar mucho en especial Para esa mía hermana, para esa mía grande E incomparable amiga a Silvia Esa música Música Cambiado superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo El tiempo a todos años Cambia el paso, el sol, el baño Y así como todo cambia Que yo cambie en ese extremo Música Cambia el mar, si no brillante De Manuelita no ha subido Cambia el día del pajarito Cambia sin ti un amante Cambia el rumbo, el caminante Aunque es torta o sea el aire Y así como todo cambia Que lo cambien se está Cambia el accuse social Cambia el culo por elенная Cambia elactor Y así como todo cambia Cambia el culo Cambia el culo Por el día del ejercicio Cambia el culo Cambia el culo Cambia el culo Tiene el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. Tiene el sol en la primavera, cuando la noche subsiste, cambia la planta, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. Tiene el sol en la primavera, cuando la noche subsiste, cambia la planta, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. Tiene el sol en la primavera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. Tiene el sol en la primavera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. Tiene el sol en la primavera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. Tiene el sol en la primavera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. Tiene el sol en la primavera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. Tiene el sol en la primavera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. Tiene el sol en la primavera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. Tiene el sol en la primavera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste.